Mi experiencia de todas las tardes, la gente viene y no me dice soy de este partido o soy del otro, la gente me dice estoy enfermo de soledad y además me cuentan sus penurias, tanto económicas como de salud. Y yo, lamento tener que decir que, primero, no solo no pienso lo que Jaime me atribuye, que en ningún momento lo he dicho, sino que tengo una fe enorme en ellos, porque sinceramente si en alguien me fijo todos los días, es en la capacidad de sacrificio y de aguante que tienen nuestros mayores, porque si ellos de verdad supieran que tienen los gobiernos en su poder, si ellos pusieran y quitaran políticos como ocurre en otros países, yo estoy seguro que la clase política miraría más hacia ellos, pero la juventud, como bien decía también él, está sobrevalorada, es la parte productiva de la vida, pero de ahí, no los perseguimos, nadie los persigue, yo no digo eso, digo que perdóname, que no se les trata como creo que deberían hacerse con las posibilidades que creo, creo que la ayuda al sistema financiero era fundamental, era imprescindible, de acuerdo, pero tú le puedes decir a las personas mayores que después de toda una vida y quedarse sin ahorros y que los engañen con las famosas preferentes y que ha habido que mover Europa entera, en Bruselas ha tenido que mandar directivas diciendo que por favor atendamos a este latrocinio que se ha hecho con consentimiento de la autoridad, que tenía que vigilarlo, que es lo del Banco de España, ha sido para echarse a llorar, ahora dices tú a ese mayor que no esté depresivo, que estamos pendientes de él, él en su día a día, os digo, a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes y encima sufren lo de sus hijos, el parado joven también depende de la persona mayor, por tanto, no creo en la inutilidad prácticamente de ninguna persona en el mundo, ni siquiera de los políticos, no creo mucho menos de las personas mayores, pero eso sí, por favor, no se puede frivolizar, no se puede decir que no ocurre lo que ocurre sin perseguir y sin responsabilizar ni al partido A ni al partido B, en general esta sociedad, en Occidente están mucho más consideradas las personas mayores que lo hacemos en España. No, no, en África, en África están mejor consideradas que en Occidente. Se escucha más al anciano africano, por eso que hemos sido como de retirada en muchos aspectos, hemos dejado al albur de las circunstancias de cada momento el bienestar de nuestros mayores y me parece imperdonable, no lo podemos seguir consintiendo. Y también, para terminar, como ha salido del sistema financiero, ha sido una tragedia, es un horror, la gestión, no vimos venir la crisis, etc., todas las coletillas estas que no sabemos. ¿No hay ni un solo responsable, te has nombrado a Bankia, en la cárcel? Bueno, han metido alguno, ¿eh? Han metido alguno, han salido, han metido... Hasta un cuarto de hora, hasta un cuarto de hora. No, 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 pero están procesados. El tiempo de que metan al juez. No han conseguido meter al juez en la cárcel. Juan, que tú estudias derecho y están procesados. Están procesados, no hay... Y están imputados. El gobernador del Banco de España que tenía que vigilar...